DEMOSTRACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PUENTE LEVADIZO, HECHO POR LAS ALUMNAS DE TERCERO E, INMA Y MARÍA, EN EL INSTITUTO BELESSEVENS DE TORRENT, EN LA PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN DEL CURSO 2013-2014. ESTAS ALUMNAS LES FUNCIONA EL PUENTE PERFECTAMENTE Y LO HAN DECORADO AHÍ CON SUS INICIALES EN EL PUENTE, LO ÚNICO ES QUE EL DOBLE CONMUTADOR QUE CONTROLA LA INVERSIÓN DEL SENTIO GIRO EL MOTOR, LO HAN PUESTO POR EL OTRO LADO, UN PEQUEÑO ROR Y ESTA EL OTRO LADO. PARA DEMOSTRACIÓN EL FUNCIONAMIENTO DEL PUENTE, EMPEZAMOS EN LA POSICIÓN HORIZONTAL, ACTIVAMOS EL DOBLE CONMUTADOR QUE INVERTE EL SENTIO GIRO Y EL PUENTE EMPIEZA A SUBIR. EL PUENTE SUBIRÁ HASTA QUE SE ACTIVE EL FINAL DE CARRERA. MIRAL, LO VOY A DEJAR PORQUE AQUÍ HAN LIMITADO EL RECORRIDO PARA QUE NO SEA TAN GRANDO. Y AHORA, AL ACTIVAR EL DOBLE CONMUTADOR EN EL SENTIDO CONTRARIO, BAJA EL PUNTE. MIRAL, LOVER. MIRAL, LOVER. MIRAL, LOVER. Gracias. Muy bien, enhorabuena. Un aplauso.